Desde el día en que yo nací, he luchado por mi comida, no me llevo de la gente, no me llevo de la gente, si ha crecido mi barriga. Y ya tengo un barrigón, hoy ya tengo un barrigón, hoy ya tengo un barrigón, usted ya me engordó, a base de chingarrón, la crema que barriga. Música Tú me brindas chingarrón, doradito y engrasado. Tú me brindas chingarrón, doradito y engrasado, de eso de Villa Bella, de eso de Villa Bella, y yo no estoy engrasado. De eso de Villa Bella, de eso de Villa Bella, y yo no estoy engrasado. Música Música La crema de barriga, mi madre No me la valga un solo espejo Está mirando todo esta empeña y me sigue despreciando Está mirando todo esto chichio y me sigue despreciando Después que me decha veta, después que me haga la limpo no quiero que esté llamando Después que me decha veta, después que me haga la limpo no quiero que esté llamando Ya no me ofrezca con con, ni churrasco ni tibón Ya no me ofrezca con con, ni churrasco ni tibón Eres a la manquequilla, jaca la sopa de sobre y también hay misión Eres a la manquequilla, jaca la sopa de sobre y también hay misión Solo como volandrón, solo como volandrón Solo como volandrón, con la leche de quemado como el de Madrid Solo como volandrón, solo como volandrón, solo como volandrón Solo como volandrón, con la leche de quemado como el de Madrid Solo como volandrón, solo como volandrón, solo como volandrón Solo como volandrón, solo como volandrón, solo como volandrón Solo como volandrón, solo como volandrón, solo como volandrón Solo como volandrón, solo como volandrón, solo como volandrón